¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? El tema de Conquista está con un CTP de autoridad a cero hacia auténticas maravillas. Bueno, inclusive había alguna gente como por ejemplo Juan Rojas o Ranger Dorado que va dedicado a esta review, va dedicada exclusivamente para él. Él es un gran fan de Medianoche Próxima, él juega mucho Conquista, la puso con un CTP de reje, la verdad que le aguantaba muy bien el personaje, sinceramente, pero sí que es cierto que también ahora como han salido tantos metas nuevos ahora, como por ejemplo, bueno, cuando salió en su momento era una Katakrab, pero bueno, ahora salieron los Eternos, con Gilgamesh pues se quedó esto un poco opacado. El tema de Dan Warlock que también es muy bueno para Conquista, el tema de Spider-Man, en fin, han sacado un montón de personajes que ahora mismo en Conquista son muy buenos y destacan más que ella, así que he decidido quitarle el CTP de autoridad y colocarle un CTP de energía, dado que este personaje en temas de jefes funciona muy bien, hace un daño muy bueno. Bueno, ya lo habéis visto en los vídeos anteriores de Tierra de Sombras, pasándose un piso, me parece que era 187, 188, ahora mismo no lo recuerdo bien. Funcionó a las mil maravillas, es un personaje que hace un daño muy bueno y tiene una rotación muy simple, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo tengo equipado al personaje, vamos a ver sus detalles. El tema de ataque está un poquito, un poquito abajo, tengo que meterle algunas bendiciones, aquí lo que tenemos a full es la velocidad de ataque, el daño crítico, la ignora defensa y la velocidad de movimiento, ¿de acuerdo? Esto es lo que tenemos full equip, vamos a ver la equipación del personaje, ya veis cómo está, bueno, tengo que hacerle algunos cambios, hay bastantes urus de, ¿cómo se llama esto? De PG, porque realmente estaba encarando al personaje para temas de Conquista. Tenemos aquí todas sus habilidades al 6, como no puede ser de otra manera, tenemos el tipo de mejora universal, está en el puesto número 4. Tenemos aquí bonificación de conjunto Fuerza del Hulk, apegado con un 30% de aumento en todos los ataques, todavía me faltan por despertar algunos ISOs. Tenemos aquí el artefacto, ¿de acuerdo? Que es de destrucción de su misma clase, con aumento de la bonificación de precisión distinto. Y tenemos un CTP de energía normal y corriente y uniforme en mítico, ¿de acuerdo? Es así como tenemos equipado al personaje. Pues nada, Ranger Dorado, esta review va dedicada exclusivamente para ti. Pues nada, vamos a empezar aquí a probarla en los jefes leyendas, no voy a probar los jefes normales, porque prácticamente ahora todo el mundo lo que quiere es personajes que se puedan pasar los jefes leyendas con facilidad. Así que vamos a probar primero contra jefe nul, vamos a probar después contra Befisto, y por último vamos a probarla contra Ultra, ¿de acuerdo? Pues sin más, ¡vamos al lío! Bueno, pues estamos aquí en una fase número 9 de jefe nul, ¿de acuerdo? No es una fase alta, sinceramente, no es una fase número 9, es una mierda pinchada en un palo, aunque haya mucha gente que aún no pueda pasárselo. Mirad, mirad, mirad qué castañazo lo ha pegado simplemente con la primera rotación. Pero sí que me voy a basar en mis personajes más poderosos, por ejemplo, mis personajes más poderosos para pasarse jefe nul, por ejemplo, son Macari y Monston, que más o menos están al mismo nivel, en 3 minutos 56 es lo que les sobra de tiempo para pasarse esta fase número 9, y después Tina, que la tengo con 4 minutos 2 segundos, si no me equivoco, lo que pasa es que ella va con un CTP brillante, entonces ahí la cosa cambia bastante, pues esos son los tiempos en los que tarda esos personajes que son los más potentes en una fase número 9. Vamos a ver esta en cuánto tiempo lo realiza. La rotación que vamos a usar con el personaje es darle a la número 5, dejamos que salte al aire y lance esta flecha, esta que lanza aquí, después le damos a la 3, dejamos que salgan todas esas flechas y mantenemos la 4 pulsada y le damos un buen castañazo. En el momento en que tengamos la 6 activada haríamos la 5, lanzaríamos la 5 a las lanzas, la 3 hasta que salgan las flechas, la 4 la cortaríamos y automáticamente le daríamos la habilidad, la número 6 y dejaremos que hiciera la magia, ¿de acuerdo? Esa sería la rotación que usaríamos con el personaje. Bueno, aquí ya estamos ya en las últimas ya, ya estamos en las últimas 7 barras de vida de Null, la verdad que vamos bastante bien de tiempo. También es verdad que se me ha alargado un poco el tiempo porque no he cortado lo del dragón, cosa que con los otros sí que lo hago, pero bueno, son 3 minutos 19 segundos que le ha sobrado. No es una Monston, que es un 3,56, o sea, ahí hay unos 30 segundos de diferencia en contra de Monston, Macari y Tina, pero bueno, esto no está nada mal. Bueno, estamos jugando ahora la fase número 9 de Mephisto, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué tal trabaja aquí el personaje. La verdad que yo, la medición que hago, por ejemplo, en una fase número 9, la medición que hago es, como os he dicho, a raíz de Tina, Macari y Monston, ¿de acuerdo? Entonces, el baremo que yo hago es, si cualquier personaje en una fase número 9 se lo pasa antes de los 3 minutos, ya estamos hablando de que son personajes muy potentes y ya estamos hablando de personajes que casi en el 4, esos son dioses. De 3, o sea, ya un poco menos, a partir de ya que hasta el minuto 3 ya son muy buenos personajes. Ya si hacen menos de 3, son ya entre 2 y 3 minutos son buenos y luego ya si es menos de 2 minutos o menos de un minuto, pues son personajes normalones tirando a regulares, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el baremo que utilizo yo para valorar el poder de un personaje. Bueno, a este Mephisto se lo ha borrado, ya veis, les ha sobrado 3 minutos 49 segundos, o sea, lo ha literalmente borrado del mapa, o sea, que ha trabajado muy bien. Y ahora vamos a ir con la fase número 9 de Ultron, ¿de acuerdo? Entonces, según el baremo ese, yo así con nul, es como, digamos, mido el nivel de los personajes. Si están entre 3, 20, 3, 30, hasta 4, son dioses, que es el caso, como os he dicho, de Macari, Tina y Molitor. Y ya cuando son menos, pues ya va bajando el listón, ¿de acuerdo? Pero yo hago esa medición para saber si realmente son personajes buenos en temas de daño. Bueno, aquí estamos con Ultron, que está aquí con el modo optimizado, ahora va a empezar aquí con las flechitas estas que no se pueden evitar, no se pueden cortar. Aquí le tiramos una, cambiamos de personaje porque nos ha pillado muy lejos. Seguimos aquí dando vueltas, aquí las 6 columnitas, que como ya es el último toque, nos acercamos a la 5 o la 6 y ya le damos. Y aquí le damos a la 5, 3, dejamos que salgan las flechas, 4 y la 6 la cortamos y le damos enseguida, cosa que no se nos ha activado el próximo, se nos ha activado mal. Así que no ha servido para una puta mierda esta habilidad número 3. Aquí sí que nos ha activado bien el tema del ataque. Aquí nos colocamos en el centro y ahora aquí ya se va a optimizar, no queda de otra. Evitamos este ataque, le damos a Ultron, ya solo nos queda un toque. Aquí vamos a tener que evitar estas lanzas que nos van cayendo. La verdad que el personaje no trabaja nada mal. En Jefe Null trabaja muy bien, en Jefe Mephisto trabaja mucho mejor aún todavía y bueno, Ultron no lo está haciendo nada mal. Evidentemente hay mejores personajes por descontado, pero claro, ya estamos hablando de grandes personajes como Macari, Tina, Monston, etcétera, los que son superpoderosos. Entonces estos sí, pero el personaje sinceramente en temas de daño no trabaja nada mal el personaje. Lo que pasa es que sí que es cierto que es caro. Es caro porque es un nativo y cuesta muchos materiales el subirlo. Bueno, aquí empezamos con los portalitos, simplemente hay que evitarlos. Pim, pam, pim, pam, sin problemas, lanzamos la 5, la 3 y le metemos la 4 que mantenemos pulsada. Aquí ya nos va a hacer un ataque potente. Nos ha cazado. Y aquí se ha optimizado, pues vamos a evitar aquí el azul. Veis que cambia de personaje por si acaso no me pillaba en bragas. Pues mira, aquí damos un toque, volvemos a evitar estas 6 columnitas, le damos otro golpe, cambiamos a próxima y ya está. Ya es que ya ni se pierden personajes. O sea, al principio siempre perdía uno o dos personajes, siempre los perdía, ahora ya ni eso. O sea, ya es lo que os digo, si os veis muy apurados, cambiáis de personaje y fuera. Ya estamos en la barra número de vida número 8. Vamos un poquito justos de tiempo, ¿eh? Aquí tengo que reconocerlo, pero de todas maneras, oye, no está trabajando nada mal el personaje. Vamos a tener que gastar aquí mucho tiempo con la mierda esta de los portales de los cojones, pero es lo que hay, no se pueden evitar. Otra segunda vez, porque ya cuando llegamos a la vida 8 lo repite dos veces. Cuando estamos antes de la vida, o sea, antes de la vida 8 solo se hace una. Y aquí ya venimos con la optimización. Nos quedamos aquí en medio, le damos un castañazo, seguimos dando vueltas. Esperamos a las 6 columnas y le damos aquí con todo y vamos a ver si se nos activa bien el tema de la habilidad número 6. 3, 4, cortamos 6, aquí sí que se nos ha activado bien. Aquí hace una segunda optimización, que nos la vamos a tener que comer con papas. Todo esto es mucho tiempo que perdemos. Aquí me he salvado de puto milagro, me he salvado de milagro, pero bueno. Aquí otra vez las 6 columnitas y ya sí con esto ya hacemos el último ataque y se acabó lo que se daba. Ha ido justito. He de reconocer que ha ido justito. Y ya hemos terminado. Nos han sobrado 10 segundos de tiempo. Entonces, ¿qué puedo deciros del personaje? Bueno, sinceramente, ya os digo que para todos aquellos que jugáis Conquista es un buen personaje, sinceramente. Es un buen personaje. Al principio cuando salió destacaba más. Ahora ya han salido demasiados metas ahora que pueden opacarla un poco. Pues como ha sido, por ejemplo, Gilga, Macari, Gela, Adam Warlock. No sé, ahora mismo no me vienen a la mente Drag, que también es muy bueno. Mister Siniestro, que también ha salido muy bueno. ¿Cómo se llama el otro? Heimdall, que también ha salido muy bueno. Bueno, entonces ya no, quizás ya no es tan, tan, tan como era al principio, ¿de acuerdo? Entonces, por eso he decidido cambiarle, como quería pasarme lo de Tierra de Sombras y subir muy arriba. Y este era un personaje que en Jefes hace mucho daño y en Tierra de Sombras funciona muy bien. Decidí encararla hacia el PV, ¿de acuerdo? Por eso le he puesto un CTP de energía. De momento se va a quedar con energía normal, no le voy a reforjar ninguno. Y, bueno, el personaje, pues sinceramente, en temas de daño, en temas de jefes, no funciona nada mal, ¿de acuerdo? Ya habéis visto que los tiempos que ha realizado han sido muy buenos. Inclusive en Tierra de Sombras se ha pasado un piso 180 y pico, que eso también no es moco de pago. O sea que está bastante bien el personaje en lo que a temas de daño se refiere. Bueno, chicos, hasta aquí hemos llegado con la review en modo PVE de Medianoche Próxima, de la loca de Medianoche Próxima. Y la verdad que me ha dejado buen sabor de boca. Evidentemente no la voy a comprar con una Gela, ¿de acuerdo? Con una Gela o con un Doctor Doom, o con una Macario, con una Tina, con una Monston, porque no, no está a ese nivel. Pero sí que está en el siguiente nivel, ¿de acuerdo? O sea, esta es muy potente para temas de jefes. Pues nada, chicos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ya sabéis, cualquier duda, cualquier consulta que tengáis, me la dejáis abajo en comentarios e intentar resolver vuestras dudas lo antes posible. Yo soy Lobo, me despido. Nos vemos en un próximo vídeo.